Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy un amigo Vir, estamos en otro video aquí de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre las armas que puede usar Kuki Shinobu si bien no mucha gente sabe que armas puede usar y cuáles serían las mejores para ellas y por qué razón y en beneficio también a quienes podrían salir beneficiados con estas armas pues bueno, el día de hoy les traigo la guía de Kuki Shinobu en cuanto a sus armas y por qué razón deben de ser estas las mejores armas que deben usar con Kuki aunque existen otras dos que voy a mencionar también en el video y que pues obviamente voy a explicarles la razón de estas y por qué deberían funcionar también bien con el personaje además voy a medio explicarles en dónde más o menos deberían usarse estas armas y dónde no deberían de usarse o en qué caso son mejores unas sobre la otra así que vamos al video y espero que les guste, vamos para ya Bien chicos, antes que nada de antes hay que continuar en este video muchísimas gracias a todas esas personas que apoyaron el video de las armas de Yelan me parece que hay mucha gente que está perdida en cuanto a las armas de qué personaje y cómo usarla y usualmente hago las guías muy largas y es donde explico pues básicamente qué armas deben de ser con el personaje pero bueno, en este caso como es un video corto pues me voy a dedicar rápidamente a las armas que es lo más importante en este caso del personaje porque algunos veo que tienen dudas sobre estas y en el video anterior de Yelan me he dado cuenta que muchos lo han visto y esto les ha ayudado supongo que a varios por lo cual me he decidido hacer también el video de armas de Kuki Shinobu pero recuerden que como siempre también les voy a poner el video más adelante de la guía de Kuki cuando ya la tengamos y cómo debería formarse o cómo la formaría yo bien, vamos a empezar por el cortador de Jade vamos a dejar a un lado la promoción de los próximos videos el cortador de Jade ¿por qué razón el cortador de Jade considero que es un arma que debe usar Kuki Shinobu? de hecho la mayoría de guías la promocionan precisamente por dos razones número uno, esta arma nos da probabilidad de crítico nos da casi el 50% de probabilidad de crítico con lo cual el personaje ya no necesitaría ningún otro artefacto de probabilidad de crítica como pudiera ser la corona o un arma aparte, como pueda ser, o aparte de eso ponerle más probabilidades en otros artefactos pues básicamente nada más tendríamos que tener un solo artefacto con 7% de probabilidad de crítica y lo demás a daño crítico que es un artefacto medio común que se puede conseguir con lo cual el arma ya nos completa prácticamente la build de probabilidad de crítica y podríamos hacer una build más a daño crítico con Kuki Shinobu si bien esta arma es una arma de 5 estrellas muy buena es muy difícil en algunos casos de conseguirla yo por ejemplo no la tengo por eso no se las muestro en video y para no alargar tanto el video pues tampoco se las voy a enseñar las otras armas si no vamos a ir directamente a lo que es además de todo eso, esta arma chicos nos va a dar un 20% más de vida con lo cual pues va a estar haciendo que Kuki sea mucho mejor de vida recordemos que la mayoría de las armas perdón, la mayoría de las habilidades y armas que usa Kuki pues necesitan de esta vida para sacar el mayor provecho si bien la maestría dentro de Kuki es importante no quiere decir que sea mayor que la vida bien, además de ese 20% de esta arma nos va a permitir que el personaje equipado obtenga 1.2 de bono de ataque en proporcional a su vida o sea, de por si ya le da más vida y aparte le vas a dar daño basado en su vida con lo cual está bastante bien si bien el ataque no maximiza ninguno de los estatus de las habilidades de Kuki sigue siendo importante porque a veces pegamos uno o dos golpes básicos en el abismo por ejemplo yo a veces lo hago con mis personajes por lo cual recomiendo siempre subir las habilidades a nivel 6 si ya la tenemos a 5 pues ya no les hablo de que les va a dar un 40% de vida o sea, prácticamente casi 50% más de vida personajes que además de Kuki pueden usar el cortador de Jade también pues están todos estos que están aquí en la lista que ya no los voy a mencionar porque obviamente yo creo que se ven claramente ahí y pues bueno, podemos pasar al siguiente arma de ahí tenemos el rugido de león chicos el rugido de león es un arma que he estado usando últimamente y me parece muy buena pero así como el cortador de Jade considero que son armas que pertenecen a la serie de daño de Kuki Shinobo ¿a qué me refiero con la serie de daños? son armas que potencian el daño en general de Kuki Shinobo y usted me dirá, bueno, ¿por qué el rugido de león? bueno, el rugido de león aparte que nos da 510 de ataque nos da 41% más de ataque si bien el ataque se ve desperdiciado en Kuki para los ataques básicos pues va a funcionar bastante bien pero realmente no buscamos eso en esta arma lo que realmente buscamos y ciertamente se desperdicia el ataque hasta cierto punto es el bono del 20% de daño electro cuando hacemos una reacción con electro recordemos que Kuki va a estar pegando constantemente daño electro con la E con lo cual ese 20% se va a incrementar si lo tienes a rango 1 pero si tienes la espada a rango 5 pues estamos hablando de un 36% de daño con lo cual esta pérdida al final pues si bien es considerable no es que vayamos a tomarla mucho en cuenta debido a que mayormente vamos a estar potenciando el ataque o sea que ese 41% no es prácticamente nada a comparación del bono de daño electro que sí puede hacer Kuki y que hace bastante tanto en su ultimate como en su habilidad normal si usted se pregunta con quién es más funciona la espada del rugido de león pues bueno aquí en pantalla les pongo aquellos personajes que sacan bastante provecho de su arma entre los cuales Hayato ya les voy a hacer próximamente una guía porque ya tengo un Hayato más o menos ya lo he probado y pues bueno se las traemos pero recuérdenmelo por ahí porque siempre son como historias que digo y nunca lo hago bien de aquí dejamos aquí dejamos las armas que pueden aumentar el daño general de Kuki Shinobi bien a partir de aquí chicos vamos a ir para el arma que en teoría debería ser la mejor para Kuki que se llama juramento por la libertad que es básicamente el arma que sale con Kazuha esto debido a que primero que nada es un arma que tiene 608 de ataque con lo cual es un ataque bastante alto o medio alto para el más grande que creo que es 670 casi 700 de daño con lo cual está bastante bien nos da casi 200 de maestría con lo cual pues bueno es una maestría bastante elevada y ahorita les voy a explicar por qué razón y además de eso nos va a dar un aumento de 10% del daño infligido del personaje a los enemigos y aparte de esto aunque no esté en el campo cada 0.5 segundos nos va a estar dando un talismán el cual al juntar dos talismanes nos va a dar aproximadamente un aumento del 16% de ataques por 16% de daño a los ataques de cualquier tipo ya y además esto se va a activar perdón el ataque del 16% y en un 20% el ataque de manera normal o sea vas a hacer más daño en todos tus ataques y aparte te va a aumentar el ataque 20% esto solamente va a durar 12 segundos con lo cual hay que tomar en cuenta ese periodo de duración básicamente estamos hablando de que esta espada es como si fuera un set de nobleza aumentado y un poquito más chetado con lo cual se viene bastante bien para Kuki porque no necesitamos tener a Kuki en el campo con lo cual está bastante bien personajes que pueden sacarle provecho a esta arma aparte de Kuki si es que decide en algún momento conseguirla aquí los tenemos en pantalla aquellos personajes obviamente Kazooja que es su arma principal y pues aquellos otros personajes que le pueden sacar provecho inclusive hasta Yato ahora también de esta serie tenemos la espina de dragón ya tenemos la espina de dragón que probablemente sea el arma más free to play que usted va a estar usando aparte del rugido de león que considero que es la mejor cita para ella y ahorita les voy a decir por qué prácticamente porque aunque no tiene un ataque muy alto que es de 510 si que tiene una como se llama una maestría bastante alta 165 maestrías se me hace muy alto en un arma y además tiene que después de 6 segundos de causar daño elemental es decir de que haga daño electro en este caso Kuki aumenta todo el daño en un 6% o sea tiro la habilidad y luego tiro el ultimate y voy a hacer un 6% más y obviamente este efecto se puede acumular hasta 2 veces o sea que no voy a hacer solamente 6% voy a hacer 12% de daño y puede activarse cada segundo o sea si casi siempre voy a tener activada esta habilidad y si la tengo a rango 5 después de 6 segundos nuevamente vamos a aumentar todo el daño en un 12% vale en un 12% con lo cual ya no sería un 12 sería un 24% más de daño elemental que puede hacer Kuki vale recordemos que Kuki siempre va a estar poniendo el aro con el cual va a estar bastante bien quienes pueden usar la espina de hierro aquí están en pantalla los personajes que pueden usar la espina de hierro al parecer todos los viajeros elementales todos pueden usarlo lo que va a ser raro que el Geo Traveller lo use pero bueno no pasa nada tenemos a Kazooja y a otros personajes ahora la razón de por qué esta serie de espadas se llama en la línea del tiempo que puse abajo la serie de espadas de daño incrementado y de vida incrementada o la llamaré en este caso la serie de vida o de curación o de soporte de Kuki es diferente de las primeras dos espadas tanto de la espada del rugido de león como la espada del jade primordial son para daño de Kuki la espada del juramento de cinco estrellas como la espada de freedom son para que Kuki sea un soporte healer y la razón es la siguiente esto se debe chicos a esta razón en una de las habilidades pasivas de Kuki Shinobu o talentos pasivos tenemos que cuando activamos el anillo purificador o sea la habilidad de la E Kuki recibirá los siguientes efectos un aumento en la curación en una cantidad equivalente al 75% de su maestría elemental o sea si teníamos 165 con la espina de dragón y 200 casi con la espada del juramento por la libertad pues básicamente vamos a sacar el 75% de la maestría y lo vamos a aumentar en curación con lo cual Kuki va a curar mucho más de lo normal y además si bien no es un daño considerable usando la maestría vamos a tener doble bono el cual también va a aumentar el daño infligido en una cantidad del 25% de su maestría o sea que básicamente si bien los dos atributos no están siendo el 100% prácticamente estamos usando al 100% la maestría ¿por qué? porque por un lado estamos usando el 75% para curar y por el otro lado el 25% de esa maestría la estamos convirtiendo en que en daño elemental de Kuki por lo cual esa es la razón de la cual Kuki permite que use estas dos armas de maestría elemental y por la cual las llamo las dos armas de soporte para Kuki y en el caso del rugido de león y la primordial porque las llamo las armas de Kuki como sub DPS Healer ¿por qué sub DPS Healer? porque va a ser mucho más daño pero va a perder la capacidad hasta cierto punto de curar más o menos estable si quiero una Kuki que sea como un Bedded que cure súper rápido y cure muchísimo pues bueno usaré cualquier otra arma que me dé maestría elemental con lo cual pues bueno esta es la razón de usar esas armas si bien existen otras armas que pueda usar Kuki que no voy a mencionar aquí estas son las cuatro más importantes de las cuales repito nuevamente la más importante de considero de utilidad para Kuki es la espada de Jade y en el caso de la free to play considero que es mejor la espina de dragón así que chicos espero les haya gustado este video les haya servido yo soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima saquen a su Kuki mucha suerte en sus tiradas y cuando nos salga les traeré la build de Kuki para que ustedes lo vean de hecho ya la tengo ya se las mostré en el video anterior a este donde hablé del banner de Ito pero en este caso no tenía yo a Kuki ya que tenga Kuki formada pues entonces ya les haré la guía específica de Kuki y después de este video espero traerles el día de mañana antes de que salga el banner antes de que salga el banner de Ito pues traerles la guía de Ito para que usted si lo quiere tirar pues bueno también lo consiga chicos no se les olvide poner ahí abajito hashtag dragón no le tires a Ito para que el dragón no le tire si conseguimos que 20 personas escriban ese hashtag yo me encargo de decirle al dragón cochino que no saque a Ito así que chicos ahí está el reto hashtag dragón no saques a Ito y nos vemos en la próxima salgan a su princesa y si les ha gustado el video suscríbanse comenten compartan y nos vemos bye